¿Cuál crees que es el color ahorita de tender? ¿Cuál crees que es el color ahorita de tender? ¿Cuál crees que es el color más amplio ahorita de la moda que antes? Antes era muy marcado, o sea, era usar bolas o rayas y ahorita más bien es una cuestión de estilo personal. ¿También crees que los brillantes son un conjunto especial para la noche? Ay, siempre, todo lo que brilla, ¿no? Hay que brillar, yo soy fan de la luz, yo estudio cabalada, yo lo que pueda estar yo brillando como un arbolito navideño estoy. Tú deslumbras. Ay, muchas gracias, qué linda. Oye, ¿y qué estás haciendo ahorita? Acaba de salir un programa nuevo en I. Tengo otro programa ya, estoy haciendo los I Special en el canal I. Este, todavía estamos en negociaciones, a ver si pasa algo más allá. Aparte de eso, de estar colaborando con I, grabo un piloto en mediados de marzo de un programa en turismo, que de hecho lo vamos a hacer también en portugués. Porque ahorita que fui contacté a unas emisoras de allá, entonces puede ser que se dé algo Brasil-México padre. Y luego hago mis potitos por ahí, sigo con mi faceta de modelo que me encanta. Claro. Tengo un par de propuestas que no puedo todavía decir porque estoy analizando qué tanto estaría padre o no, y si sí, me van a ver demasiado pronto en algo... Pero estamos hablando de una novela, no sé, algo así. No, 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 sigo en conducción. Sí, sigo en conducción. Eso es lo tuyo, novelas, nada. Me encanta, hablo mucho. Que no me estén limitando con un personaje, que yo hablo demasiado. Oye, y el amor, te vemos que llegaste muy acompañada. No, es mi gran amigo, pero estoy como sola, eh, la verdad. Una mujer tan guapa como tú, como dijiste ahorita... Es que luego asustamos a los hombres, más bien dime tú qué pasa. No, como que se intimidan. Pero una mujer como tú anda sola, eh. ¿Sabes qué pasó? Yo, llevaba yo cinco años de casada prácticamente, tengo un año sola y ando disfrutando todavía la soltería, mis viajes, mis amigas, mi trabajo. Entonces como que me cerré un poquito para el amor porque estaba muy metida en mis relaciones, ¿no? Salí como de una relación, entré a otra y ahora decidí como dar un tiempo solita para disfrutarme a mí. ¿Qué diferencia el estar casada y tener una soltería así como la que yo vas solita? Me la pasé muy bien casada. No, no tengo por qué quejarme. La verdad que tenía un... tenía un novio divino, pero no funcionó. Y... ¿sabes qué diferencia más que nada? Cuando estás con alguien tienes que compartir tu energía y cuidar a alguien más. Cuando estás solo, cuidas a ti mismo y automáticamente proyectas mucho más, que era lo que yo quería. Entonces por eso estoy como muy enfocada en mí ahorita, brillar lo máximo que pueda y ya pronto presento a un novio.